Les voy a decir la verdad, yo dudo mucho antes de meterme a hablar de esta cuestión porque tengo miedo de que nos estén haciendo pisar el palito. Tengo miedo de que sea otra bomba de humo, como me parece que fue la pelea con Lali Espósito, de un gobierno que está llevando adelante un ajuste muy brutal, muy cruento, de manera muy veloz, casi sin que sus víctimas se den cuenta y que, bueno, para mí va a generar daños muy profundos y muy sostenidos en el tiempo con esta política. Digo que me cuesta, que dudo, porque no quiero ser útil a esos fines distractivos y cuando lo veo a Javier Milei, que a las 3 de la mañana se pone a retuitear o a ponerle me gusta a agresiones y violencias de todo tipo contra personas, contra grupos sociales, contra colectivos humanos, digo, bueno, capaz lo que quiere es eso, que hablemos de él, que hablemos de eso, de eso que dice y no de lo que hace. Pero la verdad es que empiezo a encontrar sintonía entre lo que dice y lo que hace, porque es verdad, es muy violento ver al presidente, por ejemplo, ponerle me gusta a una imagen de una niña siendo acosada por cuatro grandotes, y es muy violento ver al presidente ponerle me gusta a una imagen que se burla de un chico síndrome de Down, pero también es muy violento el recorte cotidiano de las condiciones de vida de todas las personas, incluyendo a los niños que tienen síndrome de Down e incluyendo a las niñas más pequeñas que, por ejemplo, son en su mayoría pobres y que vienen de sufrir un recorte tremendo esta semana en el Fondo de Infraestructura para los Barrios Populares. Ayer Ignacio Torres, que es el último blanco de la ira presidencial, lo mencionó al inaugurar las sesiones de su legislatura. Me pareció que lo hizo con mucho criterio, con mucha humanidad. Y la verdad, Ignacio Torres es un mandatario del PRO, un tipo que tiene mucho diálogo con Mauricio Macri, un tipo del cual quizás los que lo miraban desde afuera esperaban una sintonía más directa con Javier Milei y con sus posiciones políticas. Bueno, ayer Ignacio Torres dijo esto, escuchá. Nosotros no somos de cabotaje, no tengamos miedo de hablar, no nos callemos, no nos dejemos faltar más el respeto. ¿Cuánto odio puede haber en una persona que consorna, tuitea, riéndose de un chico con síndrome de Down? ¿Qué le puede haber pasado a esa persona en la vida para tener tanto odio y resentimiento? Nunca tuve tanto repudio y tanto rechazo al ver una cosa así. No porque me lo hayan hecho a mí entre tantos agravios. Yo tengo el cuero duro y yo estoy convencido que lo que estamos haciendo está bien. Pero eso tiene un componente muy peligroso. ¿Qué ejemplo le da el presidente de la nación a las nuevas generaciones? El ejemplo es la burla, el odio, el insulto. Esto que dijo Torres me animó a compartir con ustedes estas dos o tres ideas. Porque es cierto, lo que nosotros tratamos es de que nuestros hijos, nuestras hijas, no crezcan como crecimos nosotros. Que mejore en algo la especie, que abandonemos los reflejos violentos que teníamos hace una generación, dos generaciones o tres generaciones en momentos en que mucha gente sufría. Porque hubo mucha gente que trabajó para integrar a la sociedad. Hubo mucha gente que trabajó para que los que se quedaban afuera dejen de quedarse afuera. Cuando yo era chico, por ejemplo, alguien que le gustaban las personas del mismo sexo, lo perseguían por la calle y le pegaban. Y eso tenía que ver con la violencia simbólica permanente del que gritaba puto en la cancha todo el tiempo. O los que se decían entre sí, trolo, puto, y ese tipo de insultos vinculados a la orientación sexual. Y hubo mucha gente que trabajó para que eso deje de pasar. Del mismo modo que hubo mucha gente y mucho dinero también puesto, recursos, en trabajar para que dejen de ser discriminados los que tienen una discapacidad. Los discapacitados durante mucho tiempo sufrieron violencias mayores que las que sufren ahora, que siguen sufriéndolas, obviamente. Y cuando Milley se burla de un síndrome de Down, no solamente expresa una crueldad tremenda y habilita en términos simbólicos que otros se burlen también de chicos con síndrome de Down, con lo cruel que es eso. De verdad, créanme, yo he trabajado mucho en mi lenguaje, en cómo hacer para comunicar sin lastimar, sin herir, sin dejar afuera. Y nunca terminás, porque por supuesto, hay que aprender y formarse para hacer eso, pero lo hago con el deseo de que el mundo sea mejor en la próxima generación, de que sea como dice Torres, un ejemplo para las próximas generaciones. Y un poquito, a veces lo veo en mis hijos, mis hijos nacen libres de odios que nosotros traíamos como preseteados. Odios, desprecios, formas de menospreciar. Tienen completamente naturalizado, por ejemplo, que chicos con distintos niveles madurativos o con capacidades diferentes en el plano del aprendizaje vayan a la escuela con ellos y saben que en esa convivencia también se pueden enriquecer, cosa que habría sido impensable hace 40 o 50 años, cuando estaba aceptado y normalizado que alguien se burle o que le diga mogólico a otro, como hace mi ley. Entonces, cuando pienso, capaz nos están distrayendo, capaz nos tienen hablando de esto para que no reparemos en el ajuste, por otra parte pienso, esto tiene que ver con la violencia material que implica cortarle los medicamentos a un chico que padece una enfermedad crónica, una enfermedad degenerativa, una enfermedad congénita o una enfermedad terminal. Tiene que ver, porque la violencia es simbólica, es cierto y podría ser un distractivo para todas las violencias materiales que ocurran contra todo el resto de la población, pero también hay violencia material contra aquellos que son objeto de esa violencia simbólica. O no pasa que cerraron el INADI y que sacan pecho de haber cerrado el INADI o de prohibir el lenguaje inclusivo y a la vez le recortan fondos a la protección de las mujeres de la violencia doméstica, de la violencia de género. O no pasa que a la vez que victimizan, que tratan de negros, de orcos, a los pobres les sacan los fondos que había para el programa Mi Pieza o para la infraestructura en Villas. Me parece que una cosa tiene bastante que ver con la otra. Y por eso es cierto, es inaceptable que el presidente se refiera con este nivel de violencia a nadie, ni a un gobernador, ni a Dali Espósito, ni a Silvia Mercado, ni a María O'Donnell, ni a todos los que padecen síndrome de Down en Argentina. Pero tampoco es aceptable el ajuste en términos materiales que tiene como correlato esa violencia simbólica. Y me parece que una cosa tiene mucho que ver con la otra. Solamente que de una cosa cancherean en las redes sociales y la otra la ocultan porque saben que a la larga esa a la gente se las va a cobrar. Va a pasar cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich. 89.9 1 2